La tormenta tropical Gastón puede convertirse hoy en huracán. Actualidad y noticias del mundo. Gastón, la séptima tormenta tropical de la temporada de huracanes en el Atlántico, continúa fortaleciéndose y podría convertirse hoy en un huracán, informó el Centro Nacional de Huracanes, NHC, de Estados Unidos. Los vientos máximos sostenidos de Gastón subieron a 110 kilómetros por hora y se encuentra a unos 1570 kilómetros al oeste del archipiélago de Cabo Verde, frente a la costa noroeste africana, informó el NHC en su último boletín. La tormenta se desplaza rápidamente en dirección oeste-noroeste con una velocidad de traslación de 28 kilómetros por hora. Los meteorólogos pronostican que Gastón continuará fortaleciéndose y se convertirá en un huracán más tarde hoy. Según un probable patrón de trayectoria, la tormenta experimentará en las próximas 24 horas un giro gradual hacia el noroeste. Estados Unidos vaticinó que la temporada de ciclones en el Atlántico, que concluye el 30 de noviembre, será probablemente la más activa desde 2012, con la formación de 12 a 17 tormentas, de las cuales entre 5 y 8 podrían llegar a ser huracanes, y, de estos, entre 2 y 4 de categoría mayor. Hasta la fecha, en la actual temporada de ciclones, se han registrado 7 tormentas tropicales, de las cuales 2 se transformaron en huracanes, Alex y Arl, y este último causó al menos 54 muertos en México. Estaremos informando de lo más relevante que acontezca al respecto. Actualidad y noticias del mundo. Actualidad y noticias del mundo.